Hola, pues hoy vamos nada más y nada menos que con una mexicana universal representante de uno de los estados del norte, así que vamos a recomendarle todo un sistema de cuidado y mantenimiento y también todo lo que necesita para tener el estilizado perfecto en esos cabellos espectaculares que vemos en las mexicanas universales ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!